Hellboy es de las mejores películas basadas en cómics, pero siempre me pregunté por qué en el estreno de la segunda parte nadie en mi entorno hablaba de ella. Era un personaje con mucho potencial a pesar de que no tuviera la apreciación de la comunidad religiosa. No creo que les hiciera ninguna gracia ver al hijo del demonio convertido en superhéroe. Luego me di cuenta que todos hablaban del caballero de la noche y sí, fue debido al revuelo que causó el murciélago que todos se olvidaban del rojito cornudo. Después de todo el quiróptero estrenó su secuela solo dos días después de Hellboy 2, aún así el rojo tuvo buena recaudación, la suficiente para que alguna productora viera el potencial de una secuela. Pero nadie lo hizo. ¿Por qué? Tal vez sea un tonto. El abandono de una tercera entrega fue una suma de muchos factores. Primero, Del Toro suspendió el proyecto por dirigir otras cintas. Luego, en 2012, cuando Ron Perlman se vistió como Hellboy para cumplir el sueño de un niño con leucemia, Del Toro volvió a poner sus ojos en el proyecto y por cinco años todos lo ignoraron. Ningún estudio o productor mostró interés en el desarrollo de la tercera cinta, así que tuvo la iniciativa de lanzarla en un cómic. Pero el creador de Hellboy, Mike Mignola, le dijo ¡Eh, eh, 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 frena ahí tu carro compañero, tú a tus películas que yo a mis cómics! Y lo sacó. Bien feo. Luego, en 2016, con el éxito de Deadpool, Ron P creó un hashtag como Hellboy 3 para que la gente pidiera gritos completar la trilogía. En 2017, Del Toro creó una encuesta para decidir si realizaba el proyecto. Todos apoyaron la idea y el querido Guillermo tuvo una reunión con Ron P y Mike Mignola para iniciar con el proyecto. Lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo, Ron y Guillermo dejaron la producción y la película nunca se realizó. Y en 2019, Neil Marshall nos trajo una sopa de muchas cosas interesantes, pero que no tuvieron su merecida relevancia. Y sumando la corrección política, pues bueno, a la gente como que no le agradó mucho. Mike Mignola deseaba que Hellboy fuera más horror y oscuridad, y no un tipo demasiado heroico. Ya saben, todos querían unirse al club Deadpool, y probablemente Del Toro quería continuar con su característico y estupendo estilo. No te preocupes, Guillermo, yo te apoyo. En ese momento, Del Toro pensó, ese Mike, primero no me deja sacar el cómic de Hellboy como mi forma de cerrar la historia que inicié en el cine, sino que también se niega que complete la trilogía a mi manera. En ese caso, me crearé mi propia anfibia azul, fanático de los libros y la música clásica, para ganarme un Oscar y restregárselo en la cara. Ok, no es broma. Aunque en realidad, luego de la cancelación de la secuela, Mike y Guillermo dejaron de ser amigos. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero hablemos de Hellboy 2, el ejército dorado, y hagamos de cuenta que ese remake con pinta de película para televisión no existe. Maravillosa jugada. En 1955, el pequeño Hellboy escucha la historia del ejército dorado, unas máquinas creadas por los duendes herreros para que el rey valor lograse frenar la guerra con los ambiciosos y caóticos humanos. El ejército dorado solo puede ser controlado por alguien de sangre real y por medio de la corona mágica. El rey valor aplasta todo el ejército de los humanos, pero al sentir remordimiento entrega un trozo de corona. Solo uno, porque su arrepentimiento no era tanto como para destruir la corona y el ejército completo. Los accidentes no existen. Esta introducción es una clave para que veamos por qué Hellboy logra derrotar a Anuada y por qué el príncipe debe aceptar el desafío. Como verán, todo está planeado minuciosamente. Aunque los elfos y el ejército dorado no aparecen en los cómics del creador, la historia resulta interesante y al público le gustó mucho, y a mí también. Sobre todo por esa introducción con engranajes que provocó una explosión de adrenalina en mi cerebro. Por cierto, algo de lo que me enteré investigando para este video fue saber que el pequeño Hellboy en realidad era una chica de 36 años. Qué feo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Ok, ella es Montserri B, una maquilladora de cine española, quien por cierto ganó un Oscar al mejor maquillaje gracias al trabajo que realizó en el laberinto del Pauno. Es genial que un director siempre tenga su equipo de confianza en mente para cada proyecto. Sigamos. Luego de que Liz dejó en la frienzone a Myers y aparentemente Rojo hizo que lo trasladaran a Antártica. Una buena jugada para explicar por qué ya no está. Liz y Rojo formalizaron su relación, pero parece que no todo va a las mil maravillas, porque Rojo sigue comportándose como un adolescente. Y al parecer Liz está embarazada, lo que podría explicar por qué su juego ahora es totalmente amarillo y antes era azul. ¿O no? Quizás es algo que se explica en los cómics. Si alguno sabe, puede dejarlo en comentarios, porque no he tenido la fortuna de leer los cómics. Y literalmente sí, no he tenido la fortuna porque valen un chingo. Liz y Rojo siguen en el AIDP, la agencia de investigación y defensa paranormal. Una especie de área 51 mezclada con los hombres de negro. Los sujetos de traje a los que prefiero llamar extras usados para cumplir la cuota de muertes en escenas de acción. Tom le pide a Rojo que por favor deje de salir en público porque le está costando desacreditar las pruebas que la gente sube a YouTube. Otra indirecta para la gente conspiranoica. Aún así, después de que ellos van a ver qué ha pasado en una casa de subastas, decide ignorar la sugerencia y salir volando por la ventana gracias a la explosión de Liz. Afortunadamente la bala no sigue su curso y evita acabar en la cabeza de alguna de esas personas. La cosa es que luego se arrepiente porque la jugada le sale mal y toda la gente lo rechaza. Me hubiera gustado ver cómo lograría del Toro que esta perspectiva de la gente cambiara en una tercera película. Posiblemente fue uno de los desacuerdos entre creador y director. Según Mike Mignola, el Hellboy de David Harbour es mucho más dramático, valiente y emocionalmente explosivo que el de Ron Pee. Como que a estas alturas ya vemos que a Mike no le gustaba mucho la visión que tenía Guillermo del Toro sobre Hellboy. Las cosas toman mucho más sentido ahora, ¿no? Mike quería un antihéroe bien dark, haciendo chistes básicos en cada línea y Guillermo deseaba un superhéroe tipo Superman del infierno, que tuviera un balance perfecto entre alguien malhumorado y que hace chistes sarcásticos, que por supuesto si son graciosos, no como el nuevo. Pasemos al villano, el príncipe Noada, el único en desacuerdo con el pacto que realizó su padre con los humanos porque no toleró que el rey Valor se rindiera y terminara viviendo en un cuchitril mientras los humanos gobernaban la superficie quedándose con todos los bares y juegos de azar repletos de ya saben el resto. Así que libera a unas criaturas llamadas hadas de los dientes, que se comen a todo el mundo mientras él se queda con la parte de la corona que tenían los humanos. Luego se va a ver a su padre con la intención de que lo apoye en su maléfico plan. Este tipo es un villano bien siniestro, es malo, sabe artes marciales, está perturbado, se carga a su propio padre y tiene cierta tendencia extraña con su hermana. Noala. Ok, no sé si los elfos practican ese tipo de cosas o es que este tipo ve mucho anime rarito. Otra cosa que se puede notar bastante en esta escena es cómo del toro es el lamo y el señor de la escenografía. Lo único que deseo saber es de dónde carajos caen tantas hojas, se supone que están en una estación ferroviaria abandonada, pero ¿y las hojas qué? Capaz y es un hechizo de elfos, después de todo el rey tiene un árbol en la cabeza. Luego de que rojo se deja ver frente a tantas cámaras es cuando aparece otro personaje que me dejó bastante intrigado porque aquí no nos explica mucho sobre él, tuve que investigar en internet para saber más. El problema es que en internet suelo distraerme con cualquier cosa, ya sea con vídeos de gatos o con Pamela que está a dos kilómetros de distancia y quiera acción. Pero hablemos de Johan Krauss, un espíritu ectoplasmático. Este tipo tiene que usar un traje especial para que su forma no se disipe con el tiempo y solo nos dan un pequeño vistazo a su pasado. Aparentemente perdió a su esposa y de alguna forma eso lo llevó a hacer lo que es ahora. Lo importante es que puede usar la teleplastia para controlar objetos inanimados, mecánicos, orgánicos y si están vivos o muertos. Poder que usa para sacar la información a una de las criaturas malignas y eso lo lleva a un lugar oculto, el mercado troll. Ahí es donde Abraham se topa con la princesa Nuala, quien escapó luego de que su hermano enloqueciera. La princesa y el anfibio sienten una conexión, ya que ambos son telépatas y pueden saberlo todo el uno del otro. De ahí se forma una especie de atracción amorosa, que ninguno es capaz de admitir, pero bueno, no hada enfurece porque Hellboy se carga a Wing, así que libera a un monstruo gigante que destruye todo a su paso, pero con un par de disparos, Rojo lo pone en su lugar. Esto me dejó con un sabor agridulce para ser sincero. Lo malo de ser un temible monstruo gigantesco que tiene un punto débil tan evidente, es que no representa una amenaza tan temible para el héroe y que si tenemos en cuenta que el monstruo podría haber sido derrotado por un helicóptero apache que pasara por el lugar o por uno de los Villas People, pues como que no se ve tan malo. Luego de salvar la ciudad y rescatar un bebé, la gente demuestra todo su odio, culpándolo por la destrucción, a pesar de que todos vieron que Rojo fue quien salvó el día. Para las personas él tiene pinta de villano, porque literalmente es el hijo del caído, y si se llama Hellboy, la gente no tiene que usar mucha cabeza para relacionar el significado del nombre con su apariencia. Podría ser el fin del hombre araña. Rojo en su actitud inmadura no se ha percatado que el enfado de Liz proviene de su embarazo, y ella no se lo ha dicho porque tiene miedo que Rojo tome el primer boleto al infierno para escapar de la responsabilidad. Ah, veremos qué sucede. Rojo y Abraham se emborrachan con un buen corrido alterado. Y eso los deja vulnerables cuando Noada encuentra la base de la IDP. Sin duda, pelear con un tipo que lanza patadas voladoras y tiene una lanza mágica de plata mientras estás borracho, te pone en desventaja. Noada le mete un lanzazo a Rojo en el pecho, porque darle la espalda a un sujeto que te quiere matar es buena idea. Son expertos, expertos Bob. Aquí viene lo realmente interesante en todo esto. El príncipe y la princesa desaparecen en un parpadeo, pero antes Noada deja la advertencia para Abraham. Si él no lleva la pieza de la corona que falta, Rojo morirá y él no volverá a ver a Nuala. Abe encuentra la pieza, pero no lo dice porque está enamorado, y el amor te ciega y no te deja pensar con claridad. Además, si eres un anfibio extraño que rara vez sale de la pecera en la que vive, muy difícilmente podrá encontrar una pareja. El equipo viaja hasta la ubicación del ejército y se topan con el duende creador del ejército dorado, que los guía hasta la mismísima muerte. Un bicho raro y con ojos donde no los debería detener, lo cual es una firma del director si nos ponemos a revisar sus antecedentes. La muerte logra extraer con éxito la punta de lanza, y aquí vemos que esto solo era necesario para que Liz escuchara una profecía que augura el fin del mundo, pero eso nunca lo veremos porque la trilogía nunca se va a completar. Liz le confiesa a Rojo su embarazo y este vuelve a la vida y dispuesto a combatir a Noada, una mala e innecesaria decisión. Si nadie sabía que Abe tenía la pieza de la corona, ¿por qué carajos no se regresaron a su casita apenas Rojo estuvo a salvo? Noada solo tenía un plan, liberar al ejército dorado, así que podían dejar esperándolo para siempre. Que Abraham tomara la decisión de continuar se entendería, pero que el resto del equipo decidiera continuar no tiene mucho sentido, ellos no sabían que Abe tenía la pieza. Aunque probablemente querían ayudarlo a rescatar a su princesa, pero bueno. A nadie del equipo se le ocurrió que Noada jamás atentaría contra la vida de su propia hermana, porque de ser así sus planes no tendrían mucho sentido, solo debían ocultar la pieza y listo. En lugar de eso, Abraham la entrega. Aquí es cuando vemos qué tan malo fue el villano al aprovecharse de los sentimientos de Abe. El amor te hará cometer estupideces en tu vida. Rojo desafía Noada una batalla por el derecho de usar la corona y controlar el ejército dorado, y como él es el hijo del caído, tiene sangre de realeza entre comillas. El príncipe acepta y Hellboy gana porque en esta ocasión no está ebrio, y tiene la motivación de ser padre. Rojo deja vivir al príncipe para que Abe se quede con la princesa, y toma como prisionero a Noada, para que no lo intente matar nuevamente. ¿No? Pues no. Todo lo contrario, vuelve a darle la espalda a su enemigo por segunda vez. ¡Maldita sea! Al ver que Noada no se rinde, Noada se sacrifica. Ahí es cuando Abraham piensa, mierda, ¿por qué vine? Debía aprovechar cuando la tenía sola en la biblioteca. Y Rojo piensa, ¿por qué no lo tomé como prisionero? Liz piensa, ¿ese es el padre de mis hijos? Johan Krauss piensa, ¿por qué no usé mi humo ectoplasmático para controlar a Noada? Y yo pienso, ¡Joder, esta película es fantástica! Liz derrite la corona mágica que es mucho más débil que el collar que lleva puesto porque ese es de Cartier. Bueno, no sé, será otro tema de los cómics, no lo tengo muy claro. Al final todo el equipo renuncia a la IDP y Rojo descubre que Liz estaba esperando dos bebés en lugar de uno. Y Rojo piensa, mierda, ¿por qué no me quedé en el inframundo? ¿O por qué no me hice el muerto? Fin. ¡Vámonos, perras! Ya no sé cuántas veces he visto esta cinta. He perdido la cuenta porque es genial. Y cada vez que veo algo referente al remake, siento náuseas. Y una punzada en mi corazón al saber que la secuela del Ejército Dorado nunca verá la luz. ¡Esta chingadera yo no la quiero, no! En fin. Esto solo es mi opinión, deja la tuya en los comentarios. Mi nombre es Sad y nos vemos hasta la próxima.